¿Qué es la nueva reunión de conciliación por los 1.800 despidos que están trabajando precisamente de trabajadores acá en las represas sobre el río Santa Cruz? El ministro de Trabajo de la provincia, Julio Gutiérrez, pidió a la empresa volver a trabajar y dejar de lado esta medida. Buenas tardes. La expectativa fundamentalmente tiene que ver con que las empresas, como lo han visto el gobernador en varios medios, pidiendo que las empresas respeten la conciliación obligatoria, que se retrotraigan los despidos y que empecemos a buscar y desandar ese camino que nadie quiere, buscando la solución para la gente fundamentalmente. Y obviamente que la obra de la represa que es tan importante para la Argentina y para nuestra región se ponga en marcha como debería haber estado siempre. Y aparte entendiendo que no es un problema de dinero porque el dinero está, CAMESA debe autorizar el dinero para que la empresa vuelva a trabajar y que los trabajadores estén en el trabajo como corresponde. ¿Cuáles son los motivos que llevan a la empresa a no acatar esta conciliación obligatoria? La verdad que no lo sabemos, esperemos que estén sentados a la mesa para ver esa discusión. Y el otro motivo tiene que ver con una deuda que está reclamando la empresa y nada más. Es un tema ajeno a nosotros, es un tema que tiene que ver con CAMESA y la empresa, ya que China ha enviado los fondos. Exactamente, entonces CAMESA debería estar discutiendo con la empresa de qué manera van a reiniciar la obra y no obligando a que se envíen los fondos. Y por otro lado, la responsabilidad de la empresa, entendiendo que detrás de cada trabajador hay una familia. ¿Se confirma que son 1.800 o son más por ahora los telegramas? No, por ahora son 1.800, que no es un número menor, y que deberían ya estar con la comunicación de que se han retrotraído. Esperemos que esto ya esté en vías y nosotros por cuestiones de tiempo no nos hayamos enterado. Lo más importante hoy es que se cumpla con la ley y que los trabajadores vuelvan a trabajar como corresponde y que se reinicie la obra. Lo importante, como decíamos al principio, es que el dinero está, que se ha hecho el desembolso, de que es una cuestión administrativa y de forma que tienen que arreglar la empresa que construye y CAMESA. Entonces, no pueden estar los trabajadores en el medio de esa discusión si hay o no una deuda.